En esta guía conoceremos los requisitos indispensables para realizar legalizaciones de documentos de uso en Bolivia. Todo documento deberá completar los siguientes pasos. Primero, notarización, original o copia legalizada de la original firmadas y selladas por el mismo notario. Segundo, autenticación, la firma y sellos del notario por la autoridad de la Secretaría de Estado donde tenga su registro el notario. Por ejemplo, si el notario pertenece a Maryland, le correspondería la autenticación en la Secretaría de Estado de Annapolis. Si el notario pertenece a Virginia, le corresponde la autenticación en la Secretaría de Commonwealth en Richmond. Si el notario pertenece a Washington, D.C., corresponde notaría y autenticación en el Distrito de Columbia. Tercero, si la autenticación de su documento fue realizada en las jurisdicciones de Maryland, Virginia y Washington, D.C., corresponde realizar la legalización en el consulado. Cuarto, certificación del documento por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si la autenticación de su documento fue realizada por autoridades de otros estados, deberá realizar la certificación del mismo en las oficinas del Departamento de Estado y después proceder a la legalización en el Consulado General de Bolivia. Si sus documentos son poderes, actas de empresas, registro de marcas y patentes y decretos de divorcio, sin importar el lugar de la certificación, estos deberán ser certificados por el Departamento de Estado para después proceder a la legalización en el Consulado General de Bolivia. ¿Cuál es el tiempo de entrega de documentos? Trámites entregados personalmente o por correo serán procesados en 24 horas. Si es enviado por correo, el documento deberá ser remitido con un sobre prepagado, conteniendo la dirección del remitente y el importe correspondiente. ¿Cuáles son las opciones de pago de estos trámites? El pago se puede realizar con Money Order, tarjeta de crédito o débito, o la presentación del recibo de depósito al Banco de América en la cuenta del Consulado General de Bolivia. Si usted quiere realizar algún trámite, no se olvide visitar nuestra página web para conocer los requisitos que debe presentar en las oficinas del Consulado.